Baila la minera Baila la minera Baila la minera Baila la minera Si, 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 que, Oscar y Chito, hasta pronto Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de las penas Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de las penas Porque tiene esa basura la cumbia barulera Porque tiene esa basura la cumbia barulera Baila la minera 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 Ay, ay, ay Una noche silenciosa, vi yo su imagen tan bella Se reflejaba en el agua, a la luz de las estrellas Una noche silenciosa, vi yo su imagen tan bella Se reflejaba en el agua, a la luz de las estrellas Y yo me enamoré de su gran hermosura Y desde que la vi, la quise con ternura Y yo me enamoré de su gran hermosura Y desde que la vi, la quise con ternura Pajarito que vas volando, que vas cantando a la luz de la luna Y vas dejando tus grandes penas, tus grandes notarcias una por una Pajarito que vas volando, que vas cantando a la luz de la luna Y vas dejando tus grandes penas, tus grandes notarcias una por una Una noche silenciosa, vi yo su imagen tan bella Se reflejaba en el agua, a la luz de las estrellas Una noche silenciosa, vi yo su imagen tan bella Se reflejaba en el agua, a la luz de las estrellas Y yo me enamoré de su gran hermosura Y desde que la vi, la quise con ternura Pajarito que vas volando, que vas cantando a la luz de la luna Y vas dejando tus grandes penas, tus grandes notarcias una por una Pajarito que vas volando, que vas cantando a la luz de la luna Y vas dejando tus grandes penas, tus grandes notarcias una por una Y el pianito, ok, ok Listo Listo T-Aquí Listo Nos fallaron las palabras y sabiendo perdonar Qué fácil era ver, y yo lo siento Pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad Hiciste tanto esfuerzo en ser el primero en hablar Que cuando uno se atreve es tarde ya, tarde ya Volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver Y recuperar el tiempo que se me escapó Y decirlo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás Si no estás Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver Y aprende a no querer tanto, y a querer mejor Ya decirlo siento amor, perdóname No me sirve la razón si tú no estás Si no estás aquí Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver Y aprende a no querer tanto, y a querer mejor Y a decirlo siento amor, perdóname No me sirve la razón si tú no estás Si no estás aquí Si no estás aquí No me sirve la razón si tú no estás No me sirve la razón si tú no estás Dime paloma Dime paloma que tienes Dime por qué tú volviste Sin querer mucho palomo Dime por qué le fingiste Por más que cantas y cantas Tu canto se oye muy triste El palomo te quería Pero pidió pa' tenerte Luego lo echaste al olvido Quisiste ripar tu suerte Hoy tienes un palomito Y el palomo sufre al verte Al volarás sin un destino Agarrarás cualquier camino Al volarás bajas y subes Te quedarás viendo las nubes Uy, uy, uru Chancho, chancho Chancho Nunca pensé abandonarte Porque mucho te quería Pero tú no comprendiste Que por ti daba la vida Presumías de mucha altura Y hoy te tienen de querida Al volarás sin un destino Agarrarás cualquier camino Al volarás bajas y subes Te quedarás viendo las nubes Y el chino, cortez, bailando En la quinta avenida Silencio Silencio Cuando no estás conmigo Nada se mira igual La vida es un castigo La vida es un castigo Todos me tratan mal Y no sé qué voy a hacer Cuando tú te me vayas Cuando tú te me vayas Mi mente se va a retrasar Yo sé bien Yo sé bien Yo sé bien Si fuera flor de mayo Yo nunca brotaría Hasta que tú me vayas Hasta que tú estuvieras Cerca de mí algún día Y después me secaría Cuando tú te voy a retrasar Cuando tú te me vayas Entonces me iré yo también Tras de ti Tras de ti Tras de ti Muchachita yo te estoy queriendo tanto Y no puedo olvidarte de mi mente Muchachita si supieras que te quiero Yo estaría más de ti enamorado Muchachita yo no puedo dejar de pensar en ti Me has podido atrapar con tu mirada Muchachita yo te puedo asegurar que yo Más te quiero y eres todo mi querer Y nuevamente Grupo Muchachita yo te estoy queriendo tanto Muchachita yo te estoy queriendo tanto Más te quiero y eres todo mi querer Más te quiero y eres todo mi querer Quiero y eres todo mi querer Ay, mi sabor amargo Sabor amargo yo siento en tu lado cuando tú me besas Y ya no me quieres, ¿de cuál fue el motivo para que me olvidaras? Sabor amargo dejaste en mi vida cuando te marcaste Me dejaste solta por ti tu amargo de la decepción Yo ya no te quiero, me lo repetiste muchas, muchas veces Y mataste todo aquel amor tan grande que sentía por ti Cuando tú te fuiste, mis ojos lloraron, me animaste sangre Un sabor amargo me dejaste El sabor amargo de tus besos que siempre llevaré Un sabor amargo me dejaste El sabor amargo de tus besos que siempre llevaré Sabor amargo yo siento en tu lado cuando tú me besas Si ya no me quieres, ¿de cuál fue el motivo para que me olvidaras? Sabor amargo dejaste en mi vida cuando te marchaste Me dejaste solta por ti tu amargo de la decepción Yo ya no te quiero, me lo repetiste Yo ya no te quiero, me lo repetiste muchas, muchas veces Y mataste todo aquel amor tan grande que sentía por ti Cuando tú te fuiste, mis ojos lloraron, me animaste sangre Un sabor amargo me dejaste Un sabor amargo de tus besos que siempre llevaré Un sabor amargo me dejaste Un sabor amargo de tus besos que siempre llevaré Un sabor amargo de tus besos que siempre llevaré Un sabor amargo de tus besos que siempre llevaré Sanó la herida que dejó tu desamor Después de tanto tiempo que sufrí por ti Yo me di cuenta que de amor no iba a morir Ya no habrá más tempestades, la tormenta ya pasó Aunque hoy volvieras buscando te diera amor No habría nada, te saqué del corazón Todo va a quedar en el baúl de los recuerdos Si alguna vez tanto te amé, ya ni me acuerdo Ya las cadenas que me ataban a tu amor Se han destruido Por tanto el tiempo que perdí, dándote abrigo Te demostré que tú podías contar conmigo Ahora es pasado todo lo que te ofrecí Ya está olvidado Ya no habrá más tempestades, la tormenta ya pasó Aunque hoy volvieras buscando te diera amor No habría nada, te saqué del corazón Todo va a quedar en el baúl de los recuerdos Si alguna vez tanto te amé, ya ni me acuerdo Ya las cadenas que me ataban a tu amor Se han destruido Por tanto el tiempo que perdí, dándote abrigo Te demostré que tú podías contar conmigo Ahora es pasado todo lo que te ofrecí Ya está olvidado Música Música Tú, que dejaste todo por mi amor Y tuviste todo en contra tuya Tú, tú, completamente te entregaste a mí Dejando a tu familia y tu gente Tú, tú, siempre sola esperando mi amor Y confiada que yo cambiaría Sí, sí Perdóname, te quiero ahora Perdóname, te quiero a ti mi linda señora Perdóname, te quiero ahora Perdóname, te quiero a ti mi linda señora Yo, que nunca supe valorar tu amor Y arrepentido busco una caricia De ti, de ti Que dejaste todo por mi amor Y tuviste todo en contra tuya Tú, tú Perdóname, te quiero ahora Perdóname, te quiero a ti mi linda señora Perdóname, te quiero ahora Perdóname, te quiero a ti mi linda señora Perdóname, te quiero ahora Perdóname, te quiero ahora Perdóname, te quiero ahora Perdóname, te quiero ahora Perdóname, te quiero a ti mi linda señora Perdóname, te quiero ahora Aquí les traigo esta cumbia que tiene rico baile Vamos todos a bailarla y a cantarla como es Porque la cumbia esta buena y el ritmo de actualidad Y yo les voy a explicar como la deben bailar Hay que mover las caderas para seguir el compás de las colleras Y para darle emoción en esta forma se debe de gritar Hey, 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 báilala Hey, 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 báilala Hey, 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 hey Música Aquí les traigo esta cumbia que tiene rico baile Vamos todos a bailarla y a cantarla como es Porque la cumbia esta buena y el ritmo de actualidad Y yo les voy a explicar como la deben bailar Hay que mover las caderas para seguir el compás de las colleras Hay que morderse los labios y al mismo tiempo se debe de gritar Hey, 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 báilala Hey, 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 báilala Música 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 Cuando llegue te lo esperarás Con dulzura que le acercarás No pidas explicación Dale tu corazón Otra vez callado estará Te preguntará si no te querrá Si nada puedes decir Debes de sonreír Por amor a él Por amor a él Hazle saber que lo quieres Dale el amor que tú puedes Todo cambiará Por amor a él Hazle saber que lo quieres Dale el amor que tú puedes Todo cambiará Si se fue sin decir adiós No reproches por el amor que tú puedes No reproches por el bien de los dos Te quiere bien en verdad Y con sinceridad Deberás demostrarle su amor Y podrás disipar su temor Y todo cambiará Con el tiempo comprenderás Por amor a él Hazle saber que lo quieres Dale el amor que tú puedes Todo cambiará Todo cambiará Por amor a él Hazle saber que lo quieres Dale el amor que tú puedes Todo cambiará Por amor a él Hazle saber que lo quieres Dale el amor que tú puedes Todo cambiará Todo cambiará Todo cambiará Por amor a él Hazle saber que lo quieres Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan Se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío Y hoy no es así Cada vez se me acuerdo de ti Tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama Solo por ti Si no fuera por esta canción La me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré Aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que Me escucharán Me escucharán tu corazón Una y mil veces cantaré Aunque me niegues el amor Porque no era la ilusión Porque no era la ilusión Mi vida estoy seguro que Me escucharán tu corazón Una y mil veces cantaré Aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que Me escucharán tu corazón Oh, 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 oh Por ti La Biblia Si tu labio no me acariciara no sería feliz Si mi boca no besara la mía podría morir Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Si tu cuerpo es el amor no tendría valor Tus palabras y consejo no serían quien soy Si tus ojos no me iluminasen más Daría pasos en falso hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento mi mejor momento Mi verdad eres tú, mi vida tú, mis sueños tú Mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú, mi piel amante, mi calor Si tu labio no me acariciara no sería feliz Si tu labio no me acariciara no sería feliz Si tu boca no besara la mía podría morir Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Si de tarde sentí tu presencia a mi alrededor Me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor Qué suerte que uno late fuerte mi corazón Cuando nos entrejamos a la pasión Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento mi mejor momento Mi verdad eres tú, mi vida tú, mis sueños tú Mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú, mi piel amante, mi calor Sance solamente tú Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento mi mejor momento Mi verdad eres tú, mi vida tú, mis sueños tú Sabes amor, después de tanto tiempo tengo verte aquí No sabes cuánta falta me hace tu calor Y no puedo vivir si tú no estás aquí Sabes amor, me dan ganas de ir a buscarte donde estés Y recorrer el mundo buscando tu amor Te estoy desesperando yo por tu querer Sabes amor, todo mi sentimiento eres tú No puedo dejarte de amar Podía olvidarme de ti Sabes amor, me haces falta y quisiérate tú Un día te acuerdes de ti Volvieras a darme tu amor Sabes amor, me dan ganas de ir a buscarte donde estés Y recorrer el mundo buscando tu amor Y recorrer el mundo buscando tu amor Estoy desesperando yo por tu querer Sabes amor, todo mi sentimiento eres tú No puedo dejarte de ir a buscarte donde estés Ni podría olvidarme de ti Sabes amor, me haces falta y quisiérate tú Un día te acuerdes de mí Volvieras a darme tu amor Y recorrer el mundo buscando tu amor Te juro que no comprendo y me atormento Te vas y vienes ya a tu antojo Te tengo Quisiera Que alguna vez por una vez me lo dijeras Y nada de nada Ya ni siquiera tu sonrisa me acompaña Aléjate Si yo no soy lo que tú habías soñado Y lo que sientes saber si de una vez te aclaro Aléjate Aléjate Si yo no soy lo que tú habías soñado Y lo que sientes saber si de una vez te aclaro Si me quieres quédate para siempre Aléjate Te juro que no comprendo y me destruyo Te vas y lo que sientes saber si de una vez te aclaro Y lo que sientes saber si de una vez te aclaro Y lo que sientes saber si de una vez te aclaro Coñado 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 Que aún no necesito yo Quien ha fallado Y lo que sientes saber si de una vez te aclaro Aléjate Coñado Si yo no soy lo que tú habías soñado Y lo que sientes saber si de una vez te aclaro Si me quieres quédate para siempre Aléjate Coñado Coñado Compe Ay, le voy a poner la cascarita, a ver si se amaña, la cascarita Le voy a poner la cascarita, a ver si resbala, la cascarita Ante noche la veía, se grita en la habitación Poner con el peluquero para probar su actuación Ya tomaron los tragos y le puse un buen mirón Pero me sentí con celos y se acabó la punción Le voy a poner la cascarita, a ver si se amaña, la cascarita Le voy a poner la cascarita, a ver si resbala, la cascarita Ay, le voy a poner la cascarita, a ver si se amaña, la cascarita La cascarita le voy a poner la cascarita, a ver si resbala, la cascarita Ante noche la veía, se grita en la habitación Poner con el peluquero para probar su actuación Ya tomaron los tragos y le puse un buen mirón Pero me sentí con celos y se acabó la punción Le voy a poner la cascarita, a ver si se amaña, la cascarita Le voy a poner la cascarita, a ver si resbala, la cascarita A ver si resbala, a ver si resbala, la cascarita A ver si resbala, la cascarita, a ver si resbala, la cascarita No sé cómo puedo enamorarme de ti Realmente no sé lo que pasó Pues sin conocer ni saber la de ti Siente cómodo de mi corazón Catero flechazo pegó dentro de mi Y pegó muy dentro de tu corazón Bastó unas miradas para saber que al fin Tú serías de mí Y yo para ti Te quiero Te quiero Y no dudo en un momento Porque te amo Te amo Es un ser pero flechas Es que te quiero Y eso es No sé No sé cómo puedo enamorarme de ti Realmente no sé Te quiero Te quiero Y no dudo en un momento Te amo Te amo Es un ser pero flechas Es un ser pero flechas Es que te quiero Te amo 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 Te amo